¿Y qué tal? Bienvenidos al tercer video tutorial del módulo 8 en esta sección vamos a tratar el tema de servicios web o web service y por supuesto combinados con los EJB entonces la idea es tener dos proyectos web dos proyectos web con Java Enterprise 7 uno va a ser el web service por lo tanto va a servir como servicio web y prestar un servicio y el segundo proyecto va a ser el cliente que va que se va a conectar al servicio web del otro proyecto y va a obtener los datos los datos que están publicados en el web service entonces bien vamos a comenzar con crear el primer proyecto que sería el servicio web y vamos a crear el primer proyecto que sería el web service con clic derecho new project java web y web application es decir una aplicación web de java enterprise 7 como nombre le vamos a colocar web service EJB JPA video siguiente acá bueno servidor glassfish java enterprise 7 y siguiente y en framework no hay que colocar ninguno ya que este proyecto es solamente para publicar un servicio web por lo tanto no es necesario ni jcp ni java server face nada de de vistas y finalizamos al final este proyecto solamente va a contener lógica de negocio mediante un servicio web y un EJB bien el siguiente paso es crear el package para nuestro EJB ahora claro en en un proyecto web con java enterprise 7 también podemos tener EJB ya entonces acá vamos a crear nuestros package para nuestras clases acá vamos a tener para para models entonces creemos el package con nombre com formación bdi web service EJB 3 video models dao y también vamos a tener un package para nuestras clases de persistencia entity y finalizamos entonces ahora vamos a partir creando nuestra clase producto entity a diferencia del video anterior lo vamos a crear a mano para variar un poco entonces acá ya sabemos que una forma es crear con entity class otra forma es con java class y implementamos a mano con las anotaciones de persistencia entonces clase producto finalizamos como es una clase entity se tiene que anotar con entity de javax persistencia y también con con la notación table o table que es para especificar el nombre de la tabla recordemos que es productos en plural con s toda clase de persistencia tiene que implementar la interfaz serializable ya que se almacena en un contexto de persistencia en una sesión de persistencia bien y los atributos van a ser más o menos los mismos que teníamos el id nombre precio y cantidad y también un serial version un identificador ya que estamos implementando la interfaz serializable entonces acá vamos a importar y también vamos a importar el generation type acá con un import y acá tenemos nuestra clase entity producto vamos a generar los métodos getter y setter que son bien importantes entonces generar métodos getter y setter marcamos para todos quitamos ok y acá nos marca un warning que nos indica que no está configurado el xml de la unidad de persistencia el persistence punto xml pero primero hay que tener configurado nuestro nuestro data source pero bien partamos por crear el el xml de la unidad de persistencia que va de la mano con nuestras clases entity entonces acá vamos a crear con new otro persistencia persistence y acá vamos a crear la unidad de persistencia o persistence unit siguiente acá automáticamente nos da el nombre con el prefijo de nombre del proyecto el proveedor acá seleccionamos eclipse link y recordemos que que la generación de la tabla hay que colocar no ya que la tabla existe en nuestra fase de datos y acá tenemos el data source podemos usar el mismo que teníamos anterior o bien el que creamos anteriormente o usar lleva catálogo pero es mejor crear un nuevo data source para nuestro proyecto para que esté dentro de nuestro proyecto así que vamos a finalizar y luego lo vamos a configurar bien cerramos la unidad de persistencia y ahora vamos a crear nuestro archivo de recurso para el data source entonces new otro glassfish y acá jdc resource entonces acá vamos a anteponer como prefijo el nombre del proyecto entonces what service jdcp a video y el sufijo data source y bueno y crear nuevo jds connection pool siguiente siguiente el connection pool que sería nuestra conexión los datos de conexión seleccionamos nuestra nuestra base de datos que sería java productos nuestra conexión siguiente acá tenemos el driver o el conector jdc para la base de datos derby el tipo de recursos un data source y acá los parámetros de conexión siguiente y finalizamos y acá nos crea el el san resources que contiene el jdc la conexión acá tenemos el jndi con el jdc nombre proyecto y el data source el sufijo los atributos de conexión y que sería nuestro connection pool y por acá está el nombre del connection pool bien ahí tenemos entonces todo configurado vamos a guardar vamos a enlazar el data source en nuestro persistence xml en la unidad de persistencia entonces acá vamos a seleccionar el web service que creamos recién y ahí está enlazado es importante el nombre de la unidad el proveedor el data source y marcar acá la generación de tabla como no guardamos bien que nos falta nos falta crear el ejb para nuestro proyecto web service entonces por supuesto nuestro ejb va a trabajar con jpa con el entity manager entonces acá como siempre clic derecho new un session pin le vamos a llamar producto dado va a ser nuestro producto dado va a ser sin estado y local con la interfaz local y dentro del package models dado finalizar luego lo primero es tener nuestro atributo inyectar el entity manager tal como lo hicimos en el video anterior importante el persistence context lo vamos a importar con el nombre de la unidad de persistencia que tenemos configurado en persistence punto xml entonces este nombre o también lo pueden ver como xml este nombre tiene que ser el mismo que el que vamos acá a inyectar entonces acá y esto lo inyecta una unidad de trabajo un entity manager acá lo importamos de javax persistence que nos permite trabajar con el contexto de persistencia y trabajar con los objetos entity que están dentro de este contexto bien nos queda crear el método de negocio listar entonces lo pueden crear a mano o bien con clic derecho insertar código agregar método de negocio y acá listar listar y va a retornar como tipo un listado de producto ok entonces método listar acá vamos a importar el list de java útil la clase producto que es el entity entonces lo importamos de models entity guardamos y lo mismo con la interfaz con la interfaz local vamos a importar importamos también el entity guardamos y faltaría implementar nomás el método acá con create query que reciba un string con la consulta jpa por lo tanto es una consulta a nivel de objetos entity y no de tablas entonces un select al objeto producto y que nos retorne el listado completo entonces punto get result list y ahí estamos ok bien ya tenemos implementado nuestro ejb en nuestro proyecto web service y lo que falta ahora es generar o implementar nuestro nuestro dao nuestro ejb también como un web service entonces vamos a usar la anotación web está mal escrito acá web service de javax jws de java web service y le vamos a dar un nombre entonces un service name y le podemos colocar por ejemplo producto producto web service o catálogo web service como le queramos colocar y vamos a guardar si se fijan cuando se guarda automáticamente nos genera acá web services con nuestro servicio web y faltaría no más implementar este método como un web un método web del servicio web un método web service entonces se tiene que anotar con con web con web y también hay que indicar este nombre de operación entonces operation name le indicamos listar el mismo nombre que el método aunque podría ser cualquier otro pero tiene más sentido colocar el nombre del método entonces este sería el nombre de la operación en el servicio web ya dice que estamos ok con nuestra implementación del proyecto web service ya tenemos configurado nuestro data source nuestra conexión jdc tenemos configurado nuestra unidad de persistencia y está enlazada a nuestro data source nuestro data source tenemos nuestra clase entity o clase de persistencia producto que está mapeada a la tabla productos con las anotaciones tenemos el DAO con su interfaz que es un ejb sin estado a su vez se le inyecta la unidad de persistencia acá se le indica el nombre se le inyecta con el persistence context nos retorna y nos inyecta un entity manager el cual podemos trabajar con jpa y realizar consultas luego se configura como un servicio web con las anotaciones web service en la clase y web method en los métodos de servicio acá vamos a levantar la base de datos importante ya que la vez pasada se nos olvidó listo y ahora podemos levantar ejecutar y publicar nuestro web service ahí está levantando GlassFix y publicando nuestro proyecto a su vez el ejb y el web service y acá lo tenemos entonces acá tenemos levantó acá nos carga la página index html por defecto y vamos a probar nuestro web service que esté funcionando que esté publicado entonces en web service seleccionamos nuestro ejb que es un servicio web con las anotaciones y testear web service acá está la página para testear los métodos y un botón por cada método acá tenemos solamente el método listar hacemos clic en listar y nos entrega la respuesta SOAP del servicio web y acá nos entrega la respuesta que es un xml con los productos con la consulta está funcionando perfecto está funcionando perfecto ahora el siguiente paso sería crear nuestro proyecto java web con javasrface y ese va a ser nuestro cliente que va a utilizar el servicio web y se va a conectar al web service para poder mostrar los productos bien entonces resumiendo ya tenemos nuestro servidor y ahora falta nuestro cliente que va a utilizar el servicio web vamos a cerrar la clase que tenemos y vamos a crear un nuevo proyecto también web web application que vamos a llamar cliente web service video cliente web service video siguiente y acá sí que vamos a utilizar el framework javasrverface para poder por supuesto mostrar el listado de producto y también vamos a tener un componente cdi catálogo controller que va a utilizar y se va a conectar mediante un cliente al web service al web service y va a pasar esos datos posteriormente a la a la lista javasrverface jsf2 con un produces pero acá en vez de de trabajar con el jb estamos trabajando con el web service bien finalizar también bueno por supuesto librerías ya va enterprise 7 en librerías vamos a agregar java enterprise 7 ok bien entonces tenemos dos proyectos uno el web service y el cliente vamos a crear nuestro package para el controlador para el componente cdi componente cdi entonces acá vamos a crear un un package en el proyecto cliente que vamos a llamar web service cliente video controllers finalizar vamos a crear una clase un java class catálogo controller finalizar que va a ser un que va a ser un componente well cdi con el nombre catálogo del contexto del request entonces request scoped de javax enterprise con texto y y vamos a tener un método listar un método listar que lo vamos a dejar listo con produces y acá lo lo acá lo vamos a dejar en en standby ya return null ya pero para que no nos genere este error en esta clase porque todavía nos falta la clase la clase producto que se va a obtener a través de cliente web service lo vamos a dejar así por ahora listo entonces acá supuestamente vamos a tener nuestro nuestro cliente web service que se conecta al otro proyecto que sería el servidor y vamos a proyectar y mandar todo eso al con produces al contexto cdi que almacenado se proyecta y luego en la vista se puede acceder y mostrar la información entonces ahora en el proyecto y este punto es importante vamos a generar nuestro cliente entonces new otro y web service y acá buscamos cliente web service client siguiente y acá tenemos varias formas de especificar ¿no es cierto? puede ser a través del proyecto especificar nuestro archivo wsdl que sería nuestro web service puede ser a través del del proyecto del otro proyecto web service que tenemos acá tenemos nuestro servicio web o también puede ser a través de la una url que nos pueden entregar una persona un cliente otra empresa nosotros necesitamos conectarnos a ese servicio web en nuestro caso sería nuestro web service y acá tenemos el nuestra url nuestro wsdl ya lo tenemos ahí simplemente se copia y lo vamos a pegar acá entonces puede ser a través del proyecto o a través de la url el package donde nos va a generar esta clase cliente le colocamos el controllers ahí lo podemos dejar en el mismo package donde tenemos nuestro controlador o puede ser cualquier otro y finalizamos entonces acá tenemos nuestro package controllers con nuestro componente cdi y nos genera además el cliente en el package controllers pero generado por el web service client y acá nos genera todas las clases que están y forman parte del cliente ahora la más importante y la que está lista para utilizar es producto web service producto web service que es el mismo nombre que le pusimos al a nuestro web service en el en el proyecto servidor se fijan acá acá tenemos nuestro dado y se llama producto web service entonces al final esa es la clase principal que tenemos que utilizar acá entonces vamos a crear la instancia de nuestro cliente web service igual new web service y acá vamos a retornar web service punto get get producto dado session pin que sería nuestro web service session pin port y acá punto listar y acá ya tenemos el método o el método de web service o el web método que sería el que habíamos anotado acá con web método web método listas y acá ya es del tipo producto producto del tipo producto que genera acá que genera en el cliente que también genera la clase producto que corresponde al al entity del proyecto web service con con los métodos getter y setter y los atributos id nombre precio cantidad bien ahí tenemos nuestro catálogo controller que utiliza el cliente para acceder y conectarse al web service invocar el método de servicio del servicio web listar lo produce y lo guarda en el contexto cdi con el nombre productos por lo tanto en la vista index xhtml lo podemos acceder entonces lo vamos a cambiar por el código incluso el mismo código que teníamos en el video tutorial anterior acá le podemos cambiar ejemplo web service ejemplo web service cliente usando y patrón da lo mismo pero acá lo importante es que accede a productos que se objecta y se obtiene a través del servicio web y todo lo demás es igual guardamos es importante que antes de ejecutar el cliente que el web service esté publicado y corriendo en el servidor de aplicaciones pero ya lo habíamos levantado ya probamos con el test acá tenemos en aplicación y ahí está en recursos tenemos bueno nuestros jdc acá tenemos web service connection pool web service en fin vamos a ejecutar nuestro cliente con run ya tenemos levantado el web service el servidor y ahora el cliente ya está conectándose al otro proyecto al web service y muestra los datos bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en los foros les habló el profesor Andrés Guzmán hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.